Señores, estamos hablando de que Leónel Fernández tiene la oportunidad histórica de propiciar la más fina venganza hacia su enemigo político Danilo Medina. Tal como se había vaticinado en esta plataforma, comienzan los aprestos ya para convencer a Leónel Fernández de que en una segunda vuelta electoral, pues apoye nada más y nada menos que al candidato oficialista Gonzalo Castillo. Vamos a analizar este escenario, esta posibilidad y cómo psicológicamente reaccionaría Leónel Fernández y por qué apoyar a Gonzalo o por qué no. Comenzó la lluvia de encuestas. Yo no sé en qué tenor, en qué contexto se están haciendo estas encuestas porque se supone que estamos en medio de una situación sanitaria grave, sensible y no me cabe a mí en la cabeza cómo se puede llamar a una persona, que es la manera en la que supuestamente se están haciendo estas encuestas. Imagina usted una persona, qué sé yo, que está en medio de todo esto, la llamará, mire fulano, cómo usted está, le hablamos de la firma encostadora, tal, tal, tal. O sea, imagino que a la persona, antes de sacarle el dato de su preferencia de voto, hay un protocolo más bien, si se quiere, psicológico para abordar a esa persona y luego, pues, es sacar la información porque no es posible que en medio de todo esto a usted lo llamen y le digan por quién usted va a votar. O sea, el hecho de que estemos haciendo encuestas en este momento, si es que en verdad se están haciendo, como que revela que el tema político se nos ha ido no a la cabeza, no, a la azotea. Y es en medio de esa guerra de encuestas que ha salido el dato que dije de que, bueno, si Leonel tiene un 16, pues Leonel quita y pone, entonces hay que hablar con él. Aunque hay una encuesta que salió recientemente en la cual se visualiza o se proyecta a Gonzalo Castillo con un 60%, Luis Abinader con un 36 y pico y Leonel con un 6 y pico. O sea, que según esa encuesta, no hay forma en que Leonel y Luis juntos, pues, le ganen a Gonzalo Castillo ni en una primera vuelta ni en una segunda. Leo, o más bien huelo, que esa encuesta no es más que un mecanismo para contrarrestar la percepción que se creó cuando se vio a Leonel con un 16 y quizás, o muy seguro, es que por eso José Tomás Pérez comenzó a cantarle serenatas a Leonel. Lo que quizás no sabemos es si esos cantos de sirena vienen a título propio o si fue que alguien, alguien desde el palacio, mandó a José Tomás Pérez a cantarle esa serenita a Leonel Fernández. ¡Gracias! 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 Señores, si realmente existe un interés desde el palacio de convencer a Leonel Fernández de que apoye al PLD en una segunda vuelta, esto sería un hecho que dejaría muchas lecciones que aprender para la clase política de República Dominicana. De antemano, debo decir que yo no descarto la posibilidad de que en efecto exista un interés real en atraer a Leonel Fernández en una segunda vuelta hacia el PLD, porque es que estamos olvidando que independientemente del compromiso, entre comillas, que exista entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina, hay otra cosa. Existe un compromiso de Gonzalo Castillo con él mismo, una vez pues lanzado al ruedo de conquistar la presidencia de la República con sus propios intereses. Es decir, el lío de Leonel Fernández y Danilo Medina es una cosa. Esta es la realidad. Ahora, lo que pueda o entienda Gonzalo Castillo en su foro interno que él tiene que hacer, lo que sea, para conquistar la presidencia, él lo va a hacer. Y que no le quepa a usted la menor duda que si en ese conjunto o catálogo de cosas que él vaya a hacer inesperadas, está tratar de concertar con Leonel. Gonzalo Castillo lo va a intentar con el beneplácito o no de Danilo Medina. Métase eso en la cabeza, porque más que el compromiso, entre comillas, que él tenga con Danilo, está el tema de que ya él realmente quiere ser presidente y por eso está haciendo cosas. Oigan esto, que se lo estoy diciendo para que después, cuando explote la bomba, lo tengan por advertido, él está haciendo cosas ya independientemente de Danilo. Está tomando sus propias decisiones. Ahora bien, aquí en lo que me quiero enfocar es en Leonel Fernández, porque lo que se le hizo a ese individuo en el PLD no fue poca cosa. Yo quiero que ustedes sepan que muchas acciones que vinieron desde el palacio contra Leonel Fernández y su familia son simplemente innombrables. Así como suena, innombrable. ¿Y por qué a mí, en términos humanos, más allá de lo político, me parece interesante esto de Leonel? Oh, precisamente por eso, porque va más allá de lo político. Señores, estamos hablando de que Leonel Fernández tiene la oportunidad histórica de propiciar la más fina venganza hacia su enemigo político, Danilo Medina. Y cuando usted se pregunta, ¿la más fina venganza? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué tú te refieres? Bueno, señores, muy simple. Imagine lo que significó para Leonel Fernández perder de Gonzalo Castillo, es decir, de con o sin algoritmo. Pero perdió. Y eso propicia finalmente que este señor, tres veces presidente, salga del partido y se arriesgue a fundar otro partido con unas presumibles intenciones de volver a conquistar la presidencia. Pero imaginemos el escenario en el cual entonces Leonel Fernández queda en un tercer lugar, pero con un porcentaje que le permite negociar con quien sea. ¿Dónde está entonces la más fina venganza contra Danilo Medina? Oh, señores, esa venganza está en precisamente apoyar al PLD. Porque en el momento que Leonel Fernández apoya al PLD en una segunda vuelta y este partido mantiene la presidencia, entonces le está demostrando a Danilo Medina que él se había equivocado. Le está demostrando en términos fácticos que el PLD sin Leonel es nadie. Pero al mismo tiempo le está demostrando a Danilo Medina que él, Leonel Fernández, política e históricamente hablando, es más grande que Danilo. Porque al él apoyar al PLD en una segunda vuelta, le está diciendo que él está por encima de las circunstancias. Que él, Leonel Fernández, está por encima del odio, ¿no? Y de la rencilla y del resentimiento que tiene Danilo Medina hacia él. Leonel con esa acción le estaría comunicando a Danilo y a todos aquellos que en el PLD se pusieron del lado del presidente, miren quién tiene el poder real. Yo los llevé al poder y yo los mantengo en el poder. Soy indiferente a todo aquello que ustedes dijeron de mí. Me manejo de la forma más fría y equilibrada posible, claro. Porque apoyar al PLD en una segunda vuelta significaría que Leonel fue un individuo que se sobrepuso a todo el ultraje político y personal que vino en su contra. Recordemos que hasta se le llegó a decir degenerado. Por eso es que digo, señores, que esa sería la venganza más fina de Leonel. Porque si Leonel apoyase al PRM, sería lo normal, sería lo esperado, sería lo, digamos, lo predecible. No, bueno, el individuo está dolido porque Gonzalo le ganó, entonces ahora él se la va a desquitar con Danilo Medina, él va, se va a vengar. Eso es lo que todo el mundo espera. Pero si Leonel hace lo contrario y apoya al PLD, señores, se eleva históricamente y no solo, digamos, en el contexto político, sino que de manera inequívoca e irreputable queda ya como un líder político enteramente con una visión, digamos, más de Estado, más humana, más de poder que Danilo Medina. Si Leonel apoya al PLD en una segunda vuelta, se engrandece y minimiza a Danilo Medina. En pocas palabras, Leonel le dice a Danilo, tú ves que sin mí tú eres nadie, tú ves que sin mí tú eres gente, que tú tienes poder conmigo, pero sin mí no. Entonces, Danilo le dice a Leonel, bueno, escúchame, loco, o sea, está bien, tú eres tú el que sabes, dale para allá, obviate de eso, loco, loco, perdóname, me pasé de verdad, me pasé, deja eso, dale para allá, que tú eres duro. Algo así, pero un poquito más elevado es lo que va a pasar entre Leonel y Danilo. Esa propuesta de José Tomás Pérez de que Leonel apoye al PLD en la segunda vuelta, claro que él también dejó implícito el hecho de que quizás Leonel sea el que llegue segundo. Es decir, bueno, si tú llegas segundo, Leonel, contra Luis, pues nosotros te apoyamos. Esa parte fue muy inteligente, fue maquiavélicamente inteligente por parte de José Tomás, porque está sembrando una semilla ya de división entre Luis y Leonel definitiva. Le está diciendo, mira, Leonel, si tú quieres, preocúpate en llegar de segundo. Yo no tengo problema con que tú llegues de segundo, porque si tú llegas segundo, yo PLD te voy a apoyar a ti contra Luis y tú vas a ser presidente. O sea que hay dos caminos ahí, pero yo no sé honestamente si eso vino directamente de Danilo. Ahora, sí estoy seguro que esa propuesta vino de alguien del Palacio. Que no le quepa a ustedes la menor duda. Yo podría sospechar de José Ramón Peralta. Oigan eso, José Ramón Peralta envió a José Tomás Pérez a publicar eso en Twitter para que Leonel vaya como, digamos, escuchando serenatas. Serenatas desde el Palacio para Leonel Fernández. Señores, y a todo esto, de estos gorjeos, estos cánticos del PLD hacia Leonel Fernández, hay un funcionario en el Palacio, a Méndez José Ramón Peralta, que solo pensar en el hecho de que Leonel Fernández apoye al PLD en una segunda vuelta o viceversa, el PLD a Leonel Fernández, le deja, digamos, no le deja dormir. Hay un funcionario que literalmente en el Palacio, a partir de este segundo con este tema, está tembloroso, tenebroso. Ese funcionario hace un tiempecito cómodo que no sale mucho a la luz pública, pero está ahí, está en Palacio. Y él no quiere eso. O sea, él no quiere un rol protagónico de Leonel Fernández en el PLD. Porque ese funcionario le hizo algo muy feo a Leonel Fernández. Oigan bien, muy feo, tan feo que amerita que yo haga un análisis dedicado solamente a eso. Y en ese análisis voy a revelar cuál es, o sea, diré el nombre de ese funcionario que le teme como el diablo a la cruz al hecho de que Leonel Fernández propicie que el PLD vuelva al poder. A un punto tal que independientemente de que ustedes lo vean, no, que Gonzalo, pero él no quiere que Gonzalo o quien sea del entorno de Gonzalo, negocie con Leonel Fernández. Porque ese señor en su foro interno prevé que en función de lo que él le hizo a Leonel Fernández la pasaría muy feo con un Leonel Fernández cercano al poder. ¿Quién es ese funcionario? Bueno, repito, lo voy a revelar. Le dedicaré un análisis a eso. Así que suscríbase si no lo ha hecho. Activa la campanita porque ese análisis viene muy, pero muy pronto. Activa la campanita porque ese análisis viene muy, pero muy pronto.